Miguel, esta no es su puerta ¿Cómo que no? ¿Qué me estás codiendo? Es su puerta, brudo La otra era blanca y tenía florcita ¡No! Seguro estabas en pedo cuando la viste Porque esa es su puerta ¡Eh! ¿Escuchás eso? La están pasando bomba ahí adentro Ahora anda, metete, te mamás, te pones de joda Después cualquier cosa me mandas un whatsapp Y cuando yo tenga que ir... ¡Miguel, puto! ¡Dale, pendeja! ¡Rajad acá! ¡Ve el palito, pendeja! ¡Eh! ¡Búscalo! ¡Vení! ¡Búscalo! ¡Eh, eh! ¡Andá, búscalo! Miguel, la puerta de la Jenny es otra ¿Jenny? ¿Cómo que Jenny? Sí, así le puse de nombre ¿Qué problema hay? ¡Ay, Soli, la puta madre! Si le pones un nombre, después te vas a encariñar ¿Sí? Así que pon esa poronga ahí O te voy a romper en el ojente ¡Ey! ¿Qué onda? Es un ensayo para una obra de teatro Que se llama Pon esa poronga ahí O te voy a cagar a trompadas ¡Es un musical! Pon esa poronga de vuelta ¡Y! ¡Tómate lavas! ¡Tómate lavas! ¡Ay! ¡Corta ahí! Sí, hay que...